muy buenas señores cómo les va este rapidito este clip antes de tribo pascual quería hablar sobre algo importante yo el lunes pasado publique una información en directo en uno de los streaming que hice es sobre que la serie 300 de msi no iba a dar el soporte o msi no dará el soporte de la serie 300 para procesadores en dos y pues la mente informal es que sí que sí dará soporte para hacer 300 el error fue un tipo de msi que un digo una información equivocada esto debido a que lo que quiso hacer el tipo al parecer fue que que no todas las tarjetas se van a tener soporte son 29 placas base de la serie 300 y sólo algunas van a tener el soporte no todas ese msi publicó una lista se le diciendo el día siguiente porque se encendieron las alarmas en todo el mundo con msi verdad diciendo a la gente en foros y todo que barbaridad y no sé qué para no casarlos con el cuento qué pasó msi lanzó una lista de bios de placas x370 y b350 b450 y x470 lamentablemente la 320 no está eso hace parecer pues que al parecer no va a estar lamentablemente esta placa este esta placa a 320 este chipset no está presente para este lo que es la soporte para sen 2 en la serie 300 de msi aquí está bueno no la pueden ver aquí está el yo voy a publicarles el para que ustedes vean la lista de las de las de las de las de las placas base este la x370 aquí aparecen 8 modelos aparecen también 15 modelos de la b350 aparecen 5 modelos de la x470 y aparecen 17 modelos de la b450 estos esta lista de bios simple y sencillamente es son las vídeos que van a tener el soporte para las apu 3000 de amd no para hacen 2 pero de entender que como es prácticamente lo mismo entonces son prácticamente las placas que irían a soportar send 2 entonces quería mostrarles esto menos sólo vamos traer en la descripción del vídeo para que ustedes vean el link y otra cosa importante rapidito playstation 5 es una barbaridad de consola viene bestial viene con send 2 viene con navi 7 nanómetros tanto procesador como placa tendrá rescalado por software por supuesto un rescalado de 1080p a 4k y hasta 8k utilizará tecnología raytracing por software no por hardware por supuesto y no utilizará unidades hdd o unidades mecánicas sino que utilizará ssd al parecer este creo que será m.2 no creo que sea m.2 para todas las los 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 para todas las unidades sobre unidades especiales que tendrá m.2 pero si tendrá ssd y hicieron una prueba de que el spider-man en playstation 4 arrancaba en 15 segundos en este demorará 0.8 segundos en la nueva playstation 5 señores que les parece a ustedes esta información o sea la velocidad con ssd en playstation 5 con navi y con send 2 se disparará próximo streaming será debate que es mejor playstation 5 o consola eh perdón que es mejor playstation 5 o pc que vale más la pena playstation 5 o pc cada una tiene sus pros y sus cons pero ya veremos el lunes o el martes si el señor lo permite y que disfruten de una vez les auguro una muy lindo feliz tribo pascual y que ustedes puedan pasarla bien puedan disfrutar con sus familiares y de sus seres queridos y el lunes o martes a ponernos las pilas señores vamos a ver vamos a hablar fuertemente sobre este tema de playstation 5 vs pc cuídense chao y muchas pero muchas bendiciones y feliz tribo pascual hasta luego hasta pronto